Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. En Amelga nos dedicamos a la fabricación y comercialización de piezas metalmecánicas en goma y goma metal. Atendemos necesidades de productos de fabricación serie estándar y sobre diseños especiales según requerimientos, automotriz, minera, agro, vial, forestal, construcción, neumática, hidráulica, textil, alimentaria y pesquera. En Amelga, siempre apoyando a la industria argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país, ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes, en transmisión, encendido, motor y tren delantero, respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste porque del amor se vive y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar ya sé. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de ir a nuestro invitado, el señor Pablo Mele, quiero decir, porque hay cosas que por ahí me molestan, sobre todo cuando se emplea mal el vocabulario o la palabra en el castellano. Estoy escuchando últimamente que se puso de moda un término que es bizarro. Todo el mundo con bizarro. Y le dan una interpretación todo lo contrario a lo que significa la palabra. Bizarro es cuando una cosa es fina, delicada, bien hecha. Y lo peor de todo, que la gente repite lo que dice uno. No tiene ni siquiera la delicadeza o la curiosidad de ir a consultar un diccionario. ¿Por qué no empleamos el idioma como corresponde? Perdón que diga esto, pero me pone mal. Me pone mal. Ahora está. Vamos a tener que la mente a nuestro invitado, Pablo Mele. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. No, lo que pasa es que vengo escuchando... Me pone mal cuando se emplea mal el idioma. Sí. Sí. Bueno, pero no importa. Por más que le diga, después te dicen que estás equivocado, ¿viste? Como es la gente. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Contame algo de tu repertorio. Aparte de lo que vas a cantar hoy. Mi repertorio. Mi repertorio tiene que ver desde los inicios con lo que es el tango, el folclore, el melódico de aquellos autores de 1930, 1940. Y bueno, trayendo historias... Hacen tangos tradicionales también. Sí, sí, sí. Tangos tradicionales de todo tipo. Y bueno, tratando de ir buscando lugares para poder transmitir lo que uno siente. Más que nada te volcás a lo que es todo melódico. Sí, todo lo que es melódico, tango, melódico, tango, canción, temas como Danny Martin, temas como los de Eladia Blasquez, que son íconos de nuestra, no solamente de nuestra música, sino de nuestra cultura también, ¿no es cierto? ¿Hoy trajiste un tema? Un tema de Danny Martin, cuando estemos viejos. Sí, sí, Danny Martin. Me contaba fuera de cámara que se suicidó la mujer. Sí. Yo pensé que había muerto, muerte natural. En realidad tiene que ver la muerte, haciendo un poquito de historia, cuando ellos tenían tres hijas, la mayor era la que tuvo solita y después tuvo mellizas. Y cuando ellas crecen y se van de su casa, él vivió siempre para su familia, vivió como este tema que voy a cantar ahora, que es un tema que él hizo con todo el corazón para su esposa, él lamenta mucho haberse encontrado en esta situación, esto lo alejó de la música un tiempo, porque, bueno, su mujer sufrió cuando crecieron sus hijas y se fueron, sufrió de lo que los médicos llamaban el síndrome del nido vacío, lo que hizo que, bueno, una noche él viajaba mucho también, la señora pasaba mucho tiempo sola. Creo que esto sucede en México, cuando él va, está con su mujer y están acostados, están durmiendo y al otro día la encuentra que está de un piso, que no sabe si fue un accidente o si se presume que haya sido parte de ese síndrome del nido vacío donde ella se quita la vida. ¿Ese síndrome era un porcentaje de tristeza? Por supuesto, por supuesto, estar mucho tiempo sola, acompañada por sus hijas y bueno, pasó esto. ¿En qué año se hizo esto? Esto pasó después del año 70, el año 70 y pico, después de que él graba un tema que lo marcó a él muchísimo. Él nace el 13 de febrero de 1947. En el año 1960, debuta en el Canal 13, a los 13 años, y siempre fue llevando en su espalda el número 13. Eso, los diarios, lo he leído en los diarios, lo he leído en las noticias, que es un número que lo sigue. ¿Está bien sumergido sobre la historia de Daimard? Sí, 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 porque me gusta mucho y muchas veces cuando cantamos nos gusta transmitir esto. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo no? Cuando estemos viejos, cuando estemos viejos. No falta tanto para eso. Sí, sí, sí. De hecho, cuando se lo canta a su mujer, en plena juventud, se lo canta mirándola a los ojos. Sí, es un poco triste, yo lo escuché varias veces, es un poco triste el tema. Pero son realidades. Pablo Melo, entonces, con Cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del infierno se nos ponga flojo y nos cachete la cara el espejo. Cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos, yo, yo te lo prometo, compañera mía. Serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestros años llenos de alegría. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás, mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Solo quiero saber si te puedo esperar. Dame un tibio motivo que me lo haga pensar. Una tímida luz que me haga mirar. Dame un tibio. Este es el día de la tibio.